Creado por Gastrol con la ayuda del equipo de Fully Charged, versión en español producido por Todos Eléctricos y narrado por Paco Culebras. Así que el argumento es que los vehículos eléctricos no contaminan, pero la electricidad que alimenta a los vehículos eléctricos sí contamina. Algunos dicen que contamina incluso más que un automóvil a gasolina o diésel. Si vamos a mirar más allá del propio vehículo eléctrico hacia la energía que lo impulsa, ¿no deberíamos hacer lo mismo con el coche de combustión? Entonces, ¿qué implica producir el combustible que quema en su automóvil todos los días? La gasolina o el diésel comienzan como petróleo, en promedio a 1.800 metros por debajo de la superficie de la Tierra. Se extrae una gran cantidad de petróleo utilizando lo que se llama una bomba de varilla. Las bombas de varilla no funcionan por sí solas. En la mayoría de los casos usan electricidad. Se necesita un promedio de 9.960 kWh de electricidad al mes para impulsar una bomba de varilla. Para poner esto en contexto, es electricidad suficiente para propulsar un Tesla Model 3 durante 56.000 kilómetros. En los Estados Unidos, se estima que hay 435.000 pozos de petróleo que utilizan bombas de varilla. El uso de electricidad estimado para todos estos pozos es de más de 4.300 kWh al mes. Es un montón de electricidad. Y eso es solo para sacar el petróleo del subsuelo. Si usáramos esa electricidad para alimentar vehículos eléctricos directamente, sería suficiente para mover más de 15 millones de vehículos eléctricos durante un mes. Y eso son solo pozos de petróleo de Estados Unidos en tierra. ¿Qué pasa con la extracción en aguas profundas? La forma más común de alimentar una plataforma petrolífera en alta mar es con un generador diésel. Un generador de plataforma petrolífera promedio usa de 20 a 30 toneladas de diésel por día. El equivalente eléctrico a esto es 300.000 kWh. Se estima que en el mundo hay 1.470 plataformas petrolíferas en alta mar, utilizando más de 1.300 millones de kWh de energía al mes en su totalidad. Todo este bombeo de petróleo sería suficiente para alimentar 19,5 millones de vehículos eléctricos. Y esto es solo de la energía utilizada para bombear petróleo del suelo en los Estados Unidos y en alta mar. Entonces, no solo el combustible contamina cuanto lo quemamos en nuestros coches, sino que también estamos usando una gran cantidad de electricidad solo para bombear el petróleo para su producción. Si combinamos la contaminación del tubo de escape con las emisiones generadas para bombear petróleo del suelo, no es una imagen bonita. Y bombear petróleo no es limpio. Millones de barriles se derraman en el océano cada año, creando estragos para los peces y demás fauna salvaje. Luego, ese petróleo necesita ser transportado. La mayor parte del petróleo se bombea a través de oleoductos. Hay más de 542.000 kilómetros de oleoductos en el mundo, que transportan la mayor parte de los 100 millones de barriles diarios que consumimos. Estas tuberías usan estaciones de bombeo que utilizan aún más energía. También se transporta por barco. Los océanos no están regulados en cuanto a emisiones, por lo que los barcos utilizan el combustible más sucio y barato posible para bajar los costes, lo que les convierte en una de las mayores fuentes de contaminación del planeta. Al transporte marítimo se le atribuye 1.000 millones de toneladas de CO2 por año, y el 10% de eso es el transporte de petróleo. Debido a que estos buques marítimos contaminan tanto, muchos países no les permiten operar cerca de su línea costera, por lo que tienen que ser remolcados al puerto donde se transfiere el petróleo a una refinería. El refinado del petróleo requiere una gran cantidad de energía y genera aún más contaminación. El refinado se realiza calentando el crudo hasta 420 grados Celsius. Calentar 100 millones de barriles de petróleo al día a esas temperaturas requiere una enorme cantidad de energía. Calentar este crudo genera tanta contaminación que las refinerías crean un grave peligro para la salud en cualquier lugar donde operen. Las refinerías son la principal fuente de contaminación en muchas ciudades del mundo. Es tan grave que las personas que viven cerca de estas refinerías tienen un aumento notable de enfermedades pulmonares. Una vez el crudo ha sido refinado, se transporta a las estaciones de servicio en camiones diésel, lo que genera aún más contaminación. Finalmente, este combustible se quema en automóviles y camiones en nuestras ciudades, donde vivimos y respiramos. Los automóviles y camiones tienen motores de combustión extremadamente ineficientes. El 70% de la energía de la quema de combustibles fósiles se desperdicia en forma de calor, mientras que solo el 30% se destina a hacer girar las ruedas. Así pues, después de usar toda esa electricidad bombeando el petróleo del suelo, refinándolo y transportándolo, desperdiciamos el 70% cuando lo quemamos. La producción de combustibles fósiles es un proceso ineficaz y muy sucio, de principio a fin. Cuando comparamos todo esto con la propulsión de un vehículo eléctrico, la diferencia es enorme. La electricidad no necesita ser bombeada desde kilómetros bajo tierra, transportada en camiones o trenes, o bombeada por tuberías. No necesita cruzar el océano, no necesita ser refinada y no contamina el lugar donde vivimos y respiramos. Incluso si la electricidad se produce a partir de la quema de carbón, la planta de energía está lejos de los centros de población. Se transfiere a través de líneas eléctricas y mantiene cualquier contaminación directa lejos de la población. Y si el vehículo eléctrico funciona con energía limpia, será limpio de principio a fin. En los Estados Unidos, el 47% de la energía proviene de fuentes que no emiten CO2. En Europa es incluso mejor con un 56%. Y el porcentaje de energía limpia aumenta cada año, a medida que las plantas de carbón y gas se reemplazan por fuentes de energía renovables. Y entonces, ¿qué pasa con el litio utilizado en las baterías de vehículos eléctricos? El litio es un metal que se extrae en los desiertos de Australia, China, Argentina y Chile. Además de ser un ingrediente clave en las baterías, el litio también se usa como medicamento para el trastorno bipolar. Se ha hablado mucho del impacto medioambiental de la minería de litio, pero se exagera un poco. Australia es el mayor productor de litio del mundo. Si hubiera algún problema ambiental importante con su minería, los australianos estarían hablando de ello. Pero, ¿de qué se habla realmente en Australia cuando se trata de contaminación refinado del petróleo? Sí, el refinado de petróleo está creando un riesgo ambiental mucho mayor que toda la minería de litio que se realiza en cualquier parte del país. Australia no es un país muy densamente poblado. Consume el 1% del suministro mundial de petróleo y solo refina una cuarta parte del petróleo que consume. Pero extraen el 50% del litio del mundo. Entonces, en un país donde solo se refina una cuarta parte del 1% del petróleo mundial y extrae el 50% del litio del mundo, el mayor contribuyente a la contaminación y el riesgo para la salud humana en Australia son las refinerías de petróleo. Eso ni siquiera toma en cuenta la perforación, bombeo, transporte y quema de este petróleo. Esto es solo refinarlo. Cuanto más se analiza, el argumento de que la producción de baterías es tan mala como el ciclo de los combustibles fósiles es ridículo. Toda la extracción de litio en el mundo hasta la fecha no ha causado tanto daño al medioambiente como un solo derrame de petróleo importante. Y entonces, ¿qué pasa con las baterías? ¿Qué sucede con las baterías de los vehículos eléctricos cuando se gastan y se desechan? Cuando ya no sean prácticas en un vehículo eléctrico, las baterías se pueden utilizar como almacenamiento de energía para alimentar una casa o negocio, dándoles una segunda vida. Y cuando ya no sirven para esto, se reciclan, descomponiéndose para recuperar los metales valiosos de estas baterías y reutilizarlos en la próxima generación de vehículos eléctricos. Parece poco inteligente usar tanta electricidad para bombear petróleo del suelo, crear toneladas de contaminación al transportarlo y refinarlo, para finalmente desperdiciar el 70% quemándolo en nuestros coches cuando simplemente podríamos usar esa electricidad directamente para alimentar vehículos eléctricos. Eliminando la contaminación del refinado y la quema de combustible en motores de combustión interna ineficientes. Es obvio cuando se mira el panorama completo. La producción de petróleo es un proceso sucio y derrochador, especialmente cuando se compara con la alternativa, alimentar los vehículos eléctricos con electricidad renovable. Oye, mira, eso no pinta muy bien. Esto mejor. Creo que voy a probar este. Ok, sí, sí, bonito por dentro. Ay, perdón. Ay, cómo corre esto. Chao. ¿Qué puedes hacer? Uno de los últimos obstáculos que frenan a la gente para pasarse a oro eléctrico, además de la desinformación, son las personas que viven en viviendas y pisos con parkings compartidos. Muchos de estos residentes no tienen forma de instalar un cargador para su coche. Si es usted legislador, trabaja en la administración local, si forma parte de la junta de cualquier comunidad de vecinos o si es dueño de una propiedad de alquiler, puede hacer algo para ayudar. Vote para instalar cargadores para coches eléctricos o instálelos usted mismo en aparcamientos o en la calle, para que las personas que viven en edificios puedan tener un lugar para cargar su vehículo eléctrico. Hay empresas que incluso ofrecen formas en las que puede obtener beneficios de estos cargadores. Apoyando la imposición de impuestos a los combustibles fósiles y utilizando los subsidios para apoyar el cambio a los vehículos eléctricos, con los incentivos adecuados y la voluntad política, el cambio puede suceder muy rápido. En Noruega han hecho un gran cambio hacia los vehículos eléctricos en muy poco tiempo. Las ventas de vehículos eléctricos en Noruega han alcanzado más del 50% del total. Apoye la instalación de paneles solares siempre que sea posible. La energía solar ahora es más barata que comprar electricidad de la red y comienza a amortizarse desde el primer día. Y si tiene la suerte de tener una casa, compre un vehículo eléctrico e instale paneles solares. Ahorrará miles de euros en combustible y electricidad. Y además, la tranquilidad de saber que no está contribuyendo a la horrible y sucia industria del petróleo y al gas. Comparta este vídeo. Públíquelo en foros como Twitter, Facebook, Telegram y otros para ayudar con su distribución. Por último, este es un vídeo de código abierto. Puedes traducir este vídeo a otro idioma para volver a publicarlo. Comuníquese con el canal de Gastroil para obtener una versión a la que pueda agregar una voz en off y textos traducidos. El día en que nuestras ciudades estén limpias de dióxido de azufre, monóxido de carbono y otros químicos, tóxicos y partículas emitidas por los tubos de escape y las refinerías de petróleo puede ser una realidad. Tenemos la tecnología para hacer esto ahora. Apoyar esta transición al transporte eléctrico hará que ese día se haga realidad. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo. Gracias por verlo y apoyar el transporte limpio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si te ha gustado este vídeo compártelo con un amigo tu cuñado o en las redes sociales también te puedes suscribir a nuestro canal para mucho más información sobre los vehículos eléctricos aquí por ejemplo tengo un vídeo muy interesante el narrador de este vídeo paco culebras tiene un podcast sobre vehículos eléctricos se llama plug and drive te recomiendo suscribirte tengo enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo